El INAI, como organismo autónomo que forma parte de la estructura ampliada del Estado mexicano, asume con responsabilidad el papel que le confiere la Constitución Federal para fungir como un equilibrio en el ejercicio del poder público mediante la resolución de controversias entre las personas solicitantes y los sujetos obligados y desempeña con seriedad la tarea de formación de ciudadanía que nos fue encomendada a través de la difusión y fortalecimiento de la cultura de la transparencia. La transparencia cimienta el ideal de José María Morelos y Pavón, quien señalaba que las leyes deben de ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, pues solamente puede sostenerse el ideal democrático cuando su ejercicio es objeto del escrutinio ciudadano. Sólo con la preservación constante de un gobierno abierto se contagia el patriotismo de involucrarnos en las decisiones públicas para mejorar sus resultados. No hay mejor ocasión que en el aniversario 211 del inicio de la gesta que nos dio Patria para refrendar nuestro compromiso en ese sentido y honrar los símbolos que representan a nuestra nación, los cuales, además de ser los referentes culturales, históricos e icónicos más evidentes de nuestra identidad política, constituyen una fuente de significados de primer orden sobre la historia del país que ha nutrido la conciencia y la visión de futuro de varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Hoy estamos reunidos, la comunidad INAI. Hoy estamos reunidos, la comunidad INAI. Hoy estamos reunidos, la comunidad INAI. dará inicio al alistamiento de bandera.